Somos Acomers y somos una empresa dedicada a crear soluciones en alimentación para personal ejecutivo que trabaja confinado en zonas corporativas que, por su ubicación, no cuentan con alternativas accesibles a su bolsillo y mucho menos, sanas para alimentarse. La cocina mexicana, nuestra inspiración. Preparamos todos los días deliciosos platillos, sanos, bastos, nutritivos y balanceados diseñados por nuestros chefs y nutriólogos. Buscamos contribuir en la generación de comunidades más felices, productivas y sanas evitando enfermedades y contagios, disminuyendo el ausentismo. En tus jornadas laborales, ¿en dónde sueles comer? ¿Tu empresa te da alguna prestación de alimentos? Te proponemos convertirnos en tu solución en alimentación para tus colaboradores. Contamos con Certificaciones y cumplimientos sanitarios Infraestructura propia Experimentado equipo de chefs Nutriólogos y cocineros Control total de los procesos Gestión digital de todos los pedidos Entrega sin costo de envío Simplemente Cocinamos Empacamos Entregamos Es muy fácil En Acomers, cada empleado arma su orden Programa la fecha y horario de entrega Pueden planificar sus órdenes de toda la semana o de la quincena Ya que contamos con más de 100 platillos en nuestro menú Nuestros paquetes incluyen Agua del día Pano tortilla Y cubiertos Packing biodegradable ecoamigable Grado alimenticio Resistente al microondas Y los alimentos se envían en frío Listos para calentarse Tenemos beneficios para tu empresa Línea de crédito revolvente a 45 días Página personalizada para tu empresa Ahorro Al hacer deducible nuestra facturación de IVA e ISR Seguridad Ya que estás evitando la exposición de tus empleados Reduciendo el posible contacto de COVID-19 Nuestro modelo de negocio es simple Ambos Firmamos un contrato de prestación de servicios alimentarios Se define un listado de empleados beneficiarios Recursos Humanos otorga y define un presupuesto A cada empleado beneficiario por rango Simple, ¿no? Si lo quieres añadir a las prestaciones actuales de tus empleados Sugerimos un esquema compartido Y aplicar un subsidio 70-30 Con descuento por nómina Integraremos un plan de consultoría y nutrición para tus colaboradores Y si lo que quieres es solamente ayudar a tu personal Con alguna solución sana en la alimentación Nosotros ponemos a su disposición nuestra app a comer En la cual pueden encontrar paquetes armados con los mismos platillos Una zona saludable Dotada de una extensa barra de ensaladas Con más de 60 ingredientes Para armarlas al gusto Estamos listos para ser tu alternativa de alimentación A comer